Es bastante duro en el día de hoy Para la juventud hoy, con poco futuro Pueden estudiar, prepararse bien Para no encontrar más que paro duro No se puede hablar de uno por uno Pero si hay casos de lo que se puede hablar Tengo un gran amigo, se llama Joaquín Y él tiene un hijo y su nombre es Carlos En el 96 le puso en la vida a su madre Adela Con todos fue creciendo menuda carrera Hoy tiene 25 primaveras Flor de la vida Pero el trabajo está siempre a la espera Pero el trabajo está siempre a la espera Más triste no puede ser para un joven Salir de la universidad, esta vez la UCA Y encontrarse con sus diplomas ganados Y darse cuenta que la vida es una broma Mala broma Pero tengo que reconocer su entereza Trabaja en la primera cosa Que aparezca Con sus diplomas Con sus diplomas no consigue lo que quiere Pero sabe luchar y de momento hace lo que puede Solo los países inteligentes y humanos Dan trabajo fijo a sus juventudes Son el futuro y el futuro lo agradece Son los que hacen grande a un país Que crece